Tres. Hola, hola. Nos encontramos aquí con César Enríquez. Él es actor no binario, cantante, dramaturgo, director, docente y productor. Y además he tenido la fortuna de trabajar con él en varios espectáculos. Entonces, César, bienvenido. Esto es un complemento, un anexo a mi trabajo final de la maestría de UNIR, que habla sobre la importancia del actor músico en el cabaret político mexicano. ¡Ay! A ver si no me estoy metiendo ahí en el cabaret once varas, pero sí, así está un poco. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál fue tu primer acercamiento al cabaret? Y además, ¿qué es tan difícil esta definición para ti que es el cabaret? ¿Y qué tenemos de peculiar en el cabaret mexicano, en el cabaret contemporáneo mexicano? Cuéntame. Híjole. Bueno, primero que nada, voy a entrar como la definición. Bueno, primero, Pueblito, gracias por la invitación. Contigo, lo que quieras, Pueblito, no pasa nada. Efectivamente, hemos tenido la fortuna de trabajar juntos, de crear juntos y juntes, y ha sido pues bien padre. Me pones en rollos al hablar de una definición de cabaret. Yo no sé si alguien que hayas entrevistado de verdad tenga los ovarios y los huevos para dar una definición completa, porque no sé si exista. Y si sí, qué padre, ¿no? Que lo tenga tan claro. Para mí, no, y aún así, que llevo tanto tiempo haciendo cabaret, no es tan claro. Y te podría decir que en esa no claridad está su belleza, ¿no? Es decir, me parece que es, pues eso, que es un cúmulo de manifestaciones artísticas. Mira, no voy a errar, tengo hasta mi definición aquí, muy clara, muy escrita. Y creo que sería mejor como comentarla, ¿no? Es decir, lo digo porque varias veces me lo preguntan, y siempre como que ya la tengo aquí como establecido. Y para mí el cabaret es eso, es como, es indefinible, es un híbrido, es un cúmulo de expresiones artísticas que sí tienen como fin enfrentar a esta sociedad o enfrentar las problemáticas sociales y políticas desde la sátira y desde el humor, ¿no? Creo que el cabaret no solo se vive en el escenario, sino también de repente permea nuestra vida. Es decir, el cabaret no solo se hace desde el escenario, sino de repente empezamos a tomar acciones de nuestra vida diaria, y eso también es cabaretero o cabaretere, ¿no? Es una forma de resistencia, es disidente, es un género, si le quisiéramos llamar género, o te repito, para mí es un cúmulo de actividades, un cúmulo de expresiones artísticas, dentro de las cuales también está obviamente la música, que nos lleva a lo político, que es riguroso, que es popular, y que en esa comunión de todos esos elementos, te repito, busca la carcajada. No existe cabaret si no hay risa y si no hay humor, es así de sencillo, ¿no? Es crítico, me parece que el cabaret no jode al jodido, sino jode al que jode, ¿no? No es un género que moleste al vulnerado, sino todo lo contrario, es una cuestión de empoderación. Y pues eso, me parece que es un arma, es un arma contra el poder, y como decía el maestro Darío Fó, libera al ser humano de sus miedos. Creo que para mí eso en general es esto, el cabaret, y por eso amo tanto hacerlo, ¿no? Y en una cuestión de cómo me acerté al cabaret, pues no tengo como una claridad tan exacta. Podría decirte que tal vez, y eso alguna vez se lo comenté, pues fue gracias a la maestra Sri Haddad, ¿no? Por alguna razón un día yo escuché a Astrid y dije que es esta señora así, el vestuario, su cuerpo es disidente, es político, todo. Ella lleva el cabaret a su cuerpo y a su voz, ¿no? Y entonces todo es político desde ahí. Y aunque yo no tenía como esa conciencia, había algo que me llamaba la atención, y sobre todo sus letras y sus canciones que me llevaban a la jotería, pero también me llevaban al pensamiento crítico, ¿no? Yo no entendía qué pasaba, pero yo recuerdo que ya estaba yo en la carrera de actuación, y se me ocurrió utilizar una canción de ella para un ejercicio, en el cual hacía yo un semidesnudo con una cosa de travestismo, y el ejercicio fue un poco criticado por mis maestros, ¿no? Se me decía como que por qué otra vez tocaba temas femeninos, por qué no podía dejar esta parte de mi femineidad, etcétera, etcétera, que son otras cosas que nos enfrentamos miles de actores en el camino, y que niegan esta parte de tu femineidad, siendo que ahora es lo que me hace feliz y lo que me da de comer, ¿no? Desde el teatro, el día que me empoderé a través de ello, y que sigo indagando sobre ello. Y ahí fue, ¿no? O sea, fue como ese momento, mi primer acercamiento, que yo no sabía que era cabaret, pero ahí dije, ¡guau! Y compré su disco y lo ponía a diario, ta, ta, ta. Y ya después, creo que fue casi al egresar de la carrera, me invitaron a ver una cosa al vicio, y yo dije, órale, esto está divertido, está padre. Dije, pues, pero me sonaba raro, ¿no? Que estuviera como desde mi cabeza tan desorganizado, como tan echando desmadre, pero se la pasaban muy bien y me divertían. Y luego ya, pues fui encontrando mi propio camino. Yo creo que muchos y muchas de los que hacemos cabaret en este momento, como lo platicamos una vez con la Reina Chulas, lo hacemos desde la academia. Es decir, lo interesante es que mucha de la gente que hace cabaret hoy, o que tiene un nombre importante en el cabaret, si así lo queremos decir. La mayoría venimos de escuelas teatrales. Es decir, el cabaret no es que dejó de ser popular, ¿no? Sino muchos de los que estudiamos en escuelas intensas de teatro, de repente quisimos transgredir todo eso, de alguna manera de construirlo y regresar a lo popular, ¿no? Pero desde el bagaje de la escuela y, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, que es desde una maestría indagar un género tan popular como es el cabaret, ¿no? Creo que es lo que pasa. Entonces, bueno, así fue un poco mi primer acercamiento al cabaret. Y pues ya un día hice un show, me dijeron que no era cabaret, me enojé y dije, ¿y a mí qué chingos me importa si yo no quiero hacer cabaret? Y ya. Y ya después dije, ah, ¿quieren cabaret? Bueno, pues voy a hacer cabaret, porque pues creo que todo lo que estoy haciendo tiene elementos de cabaret. Me puse a estudiar por mí solita, en mi pedo. Encontré libros, encontré información, tallereé dos, tres cositas y a partir de eso fui armando mi propia estética, mi propio trabajo y, claro, la academia, toda la escuela de teatro, para mí, pues es la formación, porque es una formación teatral, ¿no? Oye, muy bien. Sí, efectivamente no hay un, como una definición, ¿no? O sea, he leído por ahí a Ceci Sotres, a Tito Vasconcelos, a Jesús Rodríguez. Hay elementos, ¿no? Como se está mencionando, la disidencia, la postura política, la música, pero finalmente cabaret es como por nombrarlo, ¿no? Y el término cabaretero, cabaretera, cabaretere, pues bueno, es algo que se está adaptando, por eso está el festival de cabaret. O sea, digo, tú lo sabes, ¿no? Quienes no lo sepan, pues bueno, por eso estamos sumando. Ahorita ya hablaste de Astrid Haddad y hablaste de La Reina Chulas y pues lo que sería interesante es, dentro de esta formación, tanto teatral como cabaretera, ¿quiénes han sido tus maestros, tus maestres y quiénes han sido tu inspiración? Cuéntame. Híjole, yo creo que mis dos puntos de inspiración más fuertes fueron, repito, Astrid, la maestra Astrid, y creo que Jesúsa, Jesúsa Rodríguez, fue como de mis pilares importantes cuando empecé a indagar el mundo del cabaret, ¿no? Me sorprendió mucho lo que, yo solo tuve la fortuna dos veces de ver a Jesúsa, pero me gustó lo que hacía previamente, ¿no? O sea, cuando ya me empecé a documentar sobre ella, pues era impresionante todo su trabajo, de repente me encontré unos videos en YouTube, me eché los espectáculos, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó como a decir, claro que quiero hacer eso, o sea, era una inspiración, porque me parece que Jesúsa tiene esa parte del cabaret que me gusta también, que es rigurosa, ¿no? O sea, es improvisa, juega con el espectador, pero hay un rigor, hay un rigor cómico y hay un rigor político y de denuncia, que me parece muy importante, y estético. O sea, Jesúsa nunca abandona la parte estética, que me parece muy interesante, ¿no? Y Astrid, me pasa lo mismo, o sea, Astrid es eso, es podrás criticarle lo que quieras a Astrid, pero su estética es pulida y es clara, y es como desde mi cabeza, cuando yo empecé a hacer cabaret, era lo que yo trataba de buscar desde el movimiento escénico, ¿no? Que me parecía que era un aporte al cabaret, que no veía cabareteros o cabareteras, que tuvieran un desempeño físico pulido e importante, ¿no? Que la mayoría era como la chacota, ta, 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 si el vestuario, la lentejuela, lo político, pero no había en el cabaret mexicano un rigor de técnica física, que claro que puede ir aunado a la improvisación, y que yo decidí que por ahí quería que mi cabaret fuera, pues fuera, tuviera mi sello personal, ¿no? Y creo que funcionó y ha funcionado, que si tú ves un espectáculo tal vez de César Enriquez, cualquiera, y digo la Prieti por jodidos, ¿no? La gente siempre, aparte de la historia y de todo lo que ven, siempre hay como el rigor físico, bueno, tú lo viviste en los ensayos, este, el rigor físico es muy importante, porque es eso, es como una maquinaria, es como te digo, es como si al vestido de Astrid, pues le encontraras algo roto, ¿no? O sea, seguramente si está roto es porque es a propósito, ¿no? Eso es lo padre, y dentro de ello, claro, de repente se le puede romper el vestido y jugar con eso, pero lo bello es ver que todo está minuciosamente puesto, ¿no? Entonces, es lo que me parece mucho de esto. Entonces, creo que mis dos, pues de mis dos iconos así, son ellas, ellas dos. Luego vendría, claro, pues Tito, las reinas, y otro de mis iconos importantes sería, aunque no sé si él se considera cabaretero, Dariofo, ¿no? Pero me parece que el maestro tiene una cosa súper de la comedia italiana y del manejo de la sátira preciso, perfecto, político, interesante. Leerlo, me parece, o sea, es como una Biblia, pues, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y tu formación artística? ¿Formación artística de qué, niña? No, bueno, pues, o sea, ¿cómo es que llegas? Es que fíjate, o sea, aparte de lo que, ¿por qué te he pedido esta entrevista? Pues porque tú tienes este binomio de actor-músico, ¿no? O sea, por un lado, pues has tenido una formación actoral y por otro lado has tenido una formación de cantante, ¿no? ¿De dónde y modo? ¿Qué haces nomás? Cuéntame, cuéntame. No, no, pues sí, o sea, digamos que... Lo de cantante te puedes echar, este, Eunucos Castrati y Cobarvis y ahí, bueno, ya no existe la obra, pero ahí viene parte de mi historia que está mezclada, pero pues yo empecé cantando en iglesias, o sea, literal, yo era chavito de iglesia, o sea, cantaba en coros de iglesia y ahí empecé mi educación musical, o sea, no... Yo por alguna razón el elemento y el aparato vocal ya lo traía desde niño y desde niña recuerdo siempre estar cantando y un día, por alguna razón, decidí entrar a un grupo y obviamente lo más cercano para mí que yo veía como grupo cerca de mi casa, pues era el de la iglesia, entonces entré ahí. Y te puedo decir que me eché desde los nueve años, por lo menos hasta los catorce, o sea, fueron bastantes años trabajando en un grupo de iglesia, que es estar cantando, ensayando dos veces a la semana, cantando todos los domingos, y todo esto te hace un oído musical pues muy vital y muy importante, ¿no? Otro elemento que tenía es que yo hacía trampa y siempre me pegaba muy cerca a las niñas, porque mi voz era muy aguda de niño, y entonces cantaba con las niñas, no me gustaba cantar con los niños, ¿no? Entonces también eso me ayudó vocalmente a tener ciertos alcances tonales, no soy contratenor para nada, soy tenor, pero de repente sí ciertas cosas de voz de pecho, de voz de cabeza, las tengo muy definidas, porque te digo, no, no lo había estudiado en ese momento, ¿no? Y después, pues ya obviamente cuando vi que había material, íbamos a estudiantinas, y de repente, pues que César cante la canción principal, o ta, 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 pues yo decía, pues ahora sí a estudiarlo, ¿no? Entonces hablé con mis padres y les dije que si me metían a una escuela, me dijeron que sí, y empecé a estudiar canto en mi escuela privada, tomaba clases, tomaba talleres, tomaba esto, y luego ya fui creciendo, y justo me fui involucrando en cosas que quería, ¿no? Que me encantaba el jazz, me encantaba el blues, entonces tomé algunos seminarios, tomé algunas cosas, tomé seminarios de Bossa Nova, como que me fui yendo por esta parte de la impro, del juego, pero de la exploración vocal, luego ya tomé, siempre me había huido a la parte operística, ¿no? Y al del canto, siempre yo decía, qué horrible, yo no quiero eso en la vida, pero de repente descubrí que también eso te abre otras posibilidades vocales, y creo que elegí dos buenos maestros, que fue Isaac Bañuelos y el maestro Medina, y los dos que, Javi Medina es un contratenor padrísimo, y justo ellos quitan como esta parte de lo vocal, de concierto, ¿no? Sino justo es aprovechar esas cosas, y creo que me ayudó mucho. En general así, ha sido tallereando, y nunca estudié carrera teatral, musical, pero sí es tallereado, cada que puedo me tomo un taller, un curso vocal, lo hago. Y pues la parte actoral, pues soy del Foro Teatro Contemporáneo, de Ludwig Margulés, soy la penúltima generación del foro, y pues ya, yo creo que, quien sabe de teatro, podrá conocer al maestro Margulés, y ya ahí está todo el currículum, y ya lo demás, pues lo fui estudiando también en el camino, creo que ha sido, nunca me he detenido desde que egresé la carrera, por lo menos una vez al año, o dos, trato de tallerear, en lo que sea, ¿no? Algo que sé que me va a ayudar, actoralmente, ¿no? Y pues he estudiado con Chucho Díaz Clown, he estudiado con Artús Chávez, también es mi maestro de clown, he estudiado dramaturgia aquí en Argentina, en Nueva York, me he tratado como de ir abriendo en esos caminos para poder crecer, ¿no? Y pues ya, eso es en general. Así nomás, así casual. Oye, este, tengo de ejemplos, La Priety Woman, Petunia, Solen Sanborns, Sanborns, Eugustos, Castratis y Cobardis, Dissertaciones de la Chingada, Y Por Jodidos y Hocicones. Entonces, pues, esta pregunta a lo mejor es evidente, pero me gustaría desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene la música en el cabaret y sobre todo en tus espectáculos? Híjole, pues, para mí, para mí es vital, pues. O sea, me parece que la música es vital para, para, para la comedia y para el cabaret. O sea, sin embargo, podría decir, y me voy a atrever a decirlo, que podría existir un espectáculo de cabaret sin música. Podría. O sea, sí, sí podría existir. Pero me parece, y no es igual, obviamente, pero me parece que como, es como el alcohol. Hay quien dice, el cabaret necesita alcohol para existir, ¿no? Y yo digo, no. O sea, pero ¿cómo chingados ayuda? O sea, los que hemos dado show con gente briaga, sabemos cómo el, cómo el alcohol nos ayuda un chingo a que el público se suelte, genere esta simbiosis con el, con el actor, se meta al espectáculo, te diga, te tire cosas, ¿no? Y que eso ayuda a crecer el show. Pero, también hemos dado funciones en el Centro Cultural del Bosque o en el Teatro Tal y también en su cabaret, o sea, no, o en la plaza pública y no necesitamos alcohol de por medio. Y yo diría que la música, no a ese nivel, me parece que la música es muchísimo más importante que el alcohol, obviamente, pero claro que podría existir un espectáculo de cabaret sin música desde mi punto de vista, pero no sin ritmo, ¿no? O sea, el ritmo me parece una cosa vital que casi debe existir y la música, por lo menos, por eso digo, para mis espectáculos sí es vital. O sea, trato de hacer la misma, los equipar un poco como, como que nunca trato de ver una cuestión piramidal, ¿no? Decir, ah, claro, el actor está aquí y luego sigue acá tal cosa y luego sigue tal cosa y luego sigue tal cosa y luego como el nivel de importancia, ¿no? Sino trato de que en mis espectáculos los ejes estén paralelos, o sea, que la importancia de la dramaturgia sea esta, que la importancia de la fisicalidad sea esta, que la importancia de la música sea esta, que la importancia de la estética y del vestuario y de la escenografía sea esta, ¿no? Y entonces tienes como tres barras o cuatro barras a la par y entonces todas tienen el mismo nivel de importancia, ¿no? O sea, creo que por jodido sin música no existe, la prieti sin música no existe, un un coscastrat psicobar sin música no existe y lo podría decir también desde el vestuario, de verdad, desde el vestuario desde lo físico y desde la estética, desde la, todo arma un engranaje que hace posible y creo que la música, eso, para mí es, es como el sostén del espectáculo, ¿no? Es lo que justo, si estoy diciendo que la comedia es música y es ritmo, ¿no? O sea, la comedia tiene matemáticas puras, así reglas de tres, constantes, los silencios, de repente el ritmo como va y luego haces un silencio y paras y detienes un segundo de beat para que el espectador ría y continúas, ¿no? O sea, es una partitura casi, casi y creo que la música acompaña, obviamente, esa partitura cómica y potencia esa partitura cómica. Para mí me parece, por eso digo, equitativo al trabajo actoral y al trabajo estético y al trabajo dramatúrgico y de investigación, o sea, la música me parece que está a la misma par, por lo menos en mis espectáculos, ¿no? Oye, sumado a esto, es la siguiente pregunta, ¿no? O sea, la mayoría de los espectáculos, los que yo he visto y en el que he participado, este, bueno, la mayoría que he visto, tú tienes a un, este, pianista, ¿no? Y he visto que en algunos casos sí es más como acompañante, pero a veces se va involucrando un poco más y sumado en Jodidos y Osicones, pues creo que fue un poco más, no sabría si arriesgado más, este, experimentar, como entrar en el actor músico como tal, ¿no? En escena. Entonces, yo te preguntaría esa importancia, ahorita lo estás mencionando, ¿no? Cómo se equipara, pero ¿por qué crees que es necesario para tus espectáculos tener a un músico y más adelante a un actor músico? Pues eso, porque creo que, o sea, te repito, potencia el espectáculo a otros niveles, o sea, logra hacer esta parte del cabaret donde, donde, ¿cómo explicarlo? A mí, a mí, y lo digo, a mí odio la palabra ejecutante, ¿no? O no me, no me considero un ejecutante, tal vez por eso hasta la fecha me ha costado también tanto trabajo de repente acceder al cine o a la televisión, porque, porque no me gusta que lleguen y me den una hoja y me digan tienes que aprenderte esto y claro, yo le voy a meter mi interpretación y mi parte creativa y toda esta parte, pero toda la labor de la investigación, toda la labor de la escritura, del diseño, de la realización, de actor creador, ¿no? De creador escénico, me parece vital e importante para mí, César, y sobre todo tener una postura social y política de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que el músico me pasa lo mismo, o sea, no quiero que se vuelva un ejecutante, ¿no? No me interesa ver un ejecutante al lado mío que solamente se sabe de pe a pa los cues y lo sabe tirar, ¿no? O lo sabe tocar o te acompaña como esta cuestión del acompañante o repito, del intérprete. No me interesa un músico intérprete, me interesa un creativo escénico, ¿no? Que desde la música él pueda tener un universo, crear, complementar, aportar y luego aparte lo actoral, ¿no? Que como bien lo dices en Petunia o en Prieti ya van existiendo el músico actor con en este caso Álvaro, ¿no? Más la Prieti que es un personaje fundamental, el personaje que hace Álvaro para la historia, ¿no? Lo mismo, sin la muda la Prieti no existe, ¿no? Entonces, pero en Por Jodidos la idea fue justamente eso, fue, fue a abonar, que aparte también venía esta investigación porque Por Jodidos pues habla del teatro de Jacal y de la carpa mexicana de principios de siglo. Entonces, la misma historia de tres músicos que están huyendo de la policía o que no saben quiénes son pero que han estado huyendo, pues me parecía que tenía esta sensación de vertiginosidad y como lo habíamos planteado un momento, claro que se necesitaba un músico que pudiera moverse, actuar, brincar, saltar, tocar y todo al mismo tiempo y es lo mismo que yo digo con la Prieti y te lo he dicho, o sea, no es fácil, pues, o sea, cuando a mí me dicen búscate un suplente para la Prieti les digo, búsquenla, o sea, de verdad, búsquenlo, de que hay, o sea, de que hay, no más, pues a ver cuántas piedras levantamos para sacar una persona que haga y no es de ay, yo soy, no güey, es que se necesita la comedia física, el trabajo escénico, el trabajo interior, el juego, las telas, la cantada, ¿no? Entonces, hay un chorro de elementos que va sumando y es, va, órale, y lo mismo pasa con por jodidos, o sea, yo digo, cuando nos ha tocado así de no puede, tal o es, y a quién suplo, o sea, cómo lo suplo, pues, ¿no? Y contigo, pues es lo mismo, o sea, cantar, tocar, hacer comedia, actuar, ¿no? O sea, va sumando elementos y eso es lo que me parece muy interesante y bueno, a mí me parece que por eso, a mí me parece que es una, un nivel de exigencia y que me gusta, repito, desde, tal vez desde lo físico, pero por eso trato de exigir a la compañía o a la gente que trabajamos juntes, pues el mismo nivel y creo que un jodido se logra, ¿no? O sea, que todos tenemos un nivel chingón y eso hace que la obra brille, ¿no? No somos de, ay, yo soy el estelar o tú eres el estelar, nadie, este, la obra es la que brilla porque todos estamos como en una simbiosis y en un cardumen trabajando al mismo energía, entonces, si eso pasa a un músico que solamente estuviera tocando en la esquina, estaría padre, pero sería otra cosa, ¿no? Yo creo que, yo creo que dimensiona el cabarete a otra zona y al mismo tiempo lo regresa a la parte popular porque yo sí creo que por lo menos la comedia del arte italiana tenía ese elemento, o sea, si había un gaitero o si había alguien tocando un acordeón, seguro estaba jugando con los mismos actores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una parte de regresar a ese origen. Oye, vamos cerrando con esto, qué triste es, pero va muy bien. Oye, exponentes, actores, músicos, ah, bueno, y desde el principio aclaro, actor músico, actriz música, ¿eh? No, 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 vaya, estoy muy inclusivo nada más para dejarlo ahí, ¿no? Mi primera nota al pie, ¿eh? Y puede ser hasta su manía actor músico. Actor músico, ¿no? Y le digo lo mismo para creadores, creadoras, ¿no? Entonces, nada más para... Sí, sí, sí. ¿Quiénes serían para ti los exponentes dentro de este género del cabaret? Como músicos. Como músicos, actores. Ah, pues bueno, Astrid, Regina, me parece que género menor tienen todo un trabajo padrísimo de música y digo, ahí estoy hablando de Roam, ¿no? Estoy hablando de Gustavo García, de Gus Proal, estoy hablando de la misma Paula Izquierdo, ¿no? Este, de Isaac, ¿Quién más podría ser actor músico? Noemí, no me. ¿Eh? Noemí. Noemí Espinosa, claro. Noemí Espinosa. Sí, solo que a Noemí la ubico más cerca del clown que del cabaret, ¿no? Entonces, pero claro que he hecho cabaret, nada más que mi cerebro la lleva hacia el clown. Este, que somos hermanas clownescas y cabaretescas. Noemí, me parece que, obviamente tú, me parece que tu trabajo está siendo muy padre. Ahí va, ahí va. Y ahí vas, ahí vas. Este, pues yo no voy a decir, ay, yo soy un exponente, ¿verdad? Este, pero, pues ahí les dejo que echen un videito y a que vean que sí le canto y que sí te leo partitura y que, o sea, sí, sí te sé la música y sí te la juego, ¿verdad? Este, ¿quién más? Pedro, Pedro Kominick, eh, Pedro, Pedro trabaja mucho con música y me parece que, que hace un trabajo padres de la música y la conjunción con el cabaret. Eh, ay, se me va a ir alguno. Bueno, Tito, Tito también canta. Eh, eh, Tareke, Tareke Ortiz, Tareke Ortiz, Yuriev, se me estaba olvidando la hermana, es cierto, Yuriev Nieves. Y este, y Monocordio, este, Fernando Rivera Calderón. Fernando Rivera Calderón, sí. Es todo logo, ¿no? Es que sí, 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 Son, son, sí. Ahí ya mencionamos a, a todos los que, este, a todos los que vienen, a todos ellos los nombro, los menciono, este, peculiarmente, o sea, tú estás al final de la lista, ¿por qué? Por nuevos exponentes, ¿no? no puedo decirlo, ¿no? No, porque ya, digamos, si nos vamos en la cronología, pues al principio están, este, Jesús, Eitito, Tantito atrás está Óscar Chávez, este, Chava. Claro. O sea, que no son como tal del género, y. No, pero lo abordan, o sea, es lo que te decía, es que este tema de lo cabaretero, también es muy, es que no es que sea actual, pero es algo que en México estamos nombrando apenas, ¿no? Por eso a veces nos pasa, es más fácil decir carpero, ¿no? Y entonces de repente tú dices, bueno, Óscar Chávez no era carpero, pero al mismo tiempo dice sí, y dice Chava Flores no era carpero, pero al mismo tiempo sí, hablaba de lo popular, hablaba de eso, utilizaba, de denuncia, ¿no? O sea, y el tema del cabaret ahora, es que nosotros decimos cabaretero, y tenemos como una conciencia de lo que es el cabaret, pero hay gente que sigue asociándolo con la fichera, ¿no? Y que también es parte del cabaret, pero hacia otra zona, ¿no? O como hablábamos de la sátira política, ¿no? Claro. Como abriendo, no, yo lo sé, yo cuando decidí entrar en este, trabajo, ¿no? Y esto se queda registrado, este, estoy en un terreno fértil, en un terreno, este, abierto, no hay tanto, este, como estudio, ¿no? O sea, ni existe tanto estudio formal del cabaret, este, político mexicano, el cabaret contemporáneo, y mucho menos existe como tal un registro, una evidencia del actor músico en el cabaret, ¿no? Y que finalmente, Liliana Felipe, el binomio que hace. Ah, bueno, ella me faltó, Liliana me parece otra de las, creo que podría estar en las primeras de la lista, sí, Liliana, ¿cómo no? Evidentemente, ¿no? O este, o esta idea de Kurt Weill con Bertolt Breck, ¿no? O sea, como este binomio del músico co-creador. Oye, y para cerrar, ¿qué viene? ¿Qué viene? Cuéntame, tú, ¿en qué andas? Primero me vas a matar, porque, porque se está acabando la batería, no vas a dejar con esto una cosa, pero no. dale, tú dale. Era para enseñar la cuerpa. ¡Ah! Te dije que nada más era para enseñar la cuerpa, porque aquí está. eso, tú dale, ya nada más para... ¡Ay, qué bien! Estás en mil cosas, ¿no? Digo, nada más para que quede ahí el registro. Hay, hay, hay cosas por venir interesantes, yo no sé algunas si están detrás, pero bueno, sí. Bueno, primero que nada estoy ahorita trabajando, bueno, ahorita en estos días, y esto lo vas a subir prontamente, pues bueno, tengo función de Fierce, que, que no es cabaret, pero, pues es justo parte de mi crecimiento hacia otros lenguajes que me gusta explorar y que quiero explorar, y que, y que ha sido un espectáculo muy socorrido. Y vamos al Teatro de la Ciudad, 21 y 22 de agosto, el día 8 de septiembre festejamos los 5 años de la primavera, Pretty Woman, igual en una función especial en el Teatro de la Ciudad. Me voy de gira a Chihuahua con la Pretty Woman, 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre. estoy creando lo que es mi nuevo trabajo que tampoco estará dentro del terreno del cabaretto, no lo sé, tiene tintes, ¿no? pero que es un trabajo de autoficción sobre un travesti asesinado en 1658, que se llama Cotita de la Encarnación, y la relación con mi vida y mi familia, y mi afrodescendencia, o afroascendencia, y es un trabajo que llevo haciendo muy lentamente, que se está cocinando poco a poco, pero que, pues, va muy entrañable, y a mí me gusta mucho, entonces espero que pronto ya vea la luz. y estoy creando, en este año tengo la beca de trayectoria de Fonca, bueno, la tengo por tres años, gracias al cielo, y estoy haciendo un proyecto comunitario con mujeres transexuales. El primer año que es este, 2021, pues estoy trabajando con mujeres trans, en la Casa Hogar Paola Buenrostro, en la que se llama Casa Muñecas Tiresias, y ellas, es una casa hogar que atiende a mujeres transexuales transexuales con problemas de drogadicción, alcoholismo, migrantes, sin hogar, etcétera, que llegan a la casa, y, pues, estoy creando, estoy creando con ellas algo, no sabemos qué es, lo estoy creando apenas, ha sido un laboratorio, actoral y laboratorio de docencia, y laboratorio, es como el teatro cabaret, como una forma de reinserción social, es un poco por donde va el cabajo, y ahorita, hasta ahorita en lo que vamos, estamos creando una obra de Shakespeare, que no va a ser una obra de Shakespeare, sino que ellas, ellas la quieren hacer a su manera, entonces, este, aprovechando el Noche de Reinas, o como gusten, pues las chicas van a hacerlas como ellas, se les dé su regalada gana, y, pues, estamos bien contentos, porque el trabajo va bien padre, ellas, ellas, el, ¿cómo explicártelo? Casi me gustaría filmar el proceso, y que el público vea lo que está pasando, porque el resultado, créeme, va a ser lo de menos, o sea, lo bello es ver a estas chavas, que de repente están, con pedos de ansiedad, y de drogadicción, y que llegan, y que hoy querían la droga, y no, pues, obviamente no pueden, porque están recluidas ahí, y de repente llegan a tomar su clase, o llegan a leer el texto, y están cagadas de la risa, y están divertidas, y están joteando, y se travisten, y juegan, y dices, ¿cómo preservar esto en la escena? ¿no? ¿Cómo preservar esto? Por eso ya no sé si va a ser cabaret, o sea, sé que es una beca de cabaret, pero, pero ¿por qué ponerlas, actuar un personaje? No lo sé, estoy, estoy debrayando, y está bien padre, pero, pues, estoy contente, entonces, pues, en eso estamos. No, y justamente te preguntaba, en esta última pregunta, ¿no? O sea, que va la parte que haces de talleres, ¿no? De formación, de nuevos cabareteres, y sobre todo, algo que me dijo Pedro, cuando, cuando estoy metiendo esta segunda vez, este, la beca alfonca, que, ay, ojalá me también me toque, ya ves que voy sola contra mí misma, no, pero la parte del compromiso social, ¿no? O sea, que es algo que ha estado presente en Jesús, o sea, que es algo que ha estado presente, pues, en Oscar Chávez, ¿no? Como, de qué manera este trabajo que tú haces, no nada más se queda en una labor artística, ¿no? Si no es, uno, una formación pedagógica, dejémosla así, artística, ¿no? O sea, y otra, con este compromiso social, sobre causas, este, bueno, ¿no? O sea, relevantes, ¿no? Relevantes para ti, y que ya, digamos, tienes tu trabajo, pensémoslo como activista, ¿no? Como activista, activo, literal, ¿no? y lo estás poniendo, este, pues, en escena, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Pues, me pueden encontrar en mi casa, solo tienen que venir, tocan la ventana, ¿y les abro? Yo he ido varias veces. Sí, sí, aquí, porque luego tengo fuego que me consume por dentro, y recibo visitas, este, en redes sociales, estoy como César Enríquez Cabaret, estoy en Facebook, estoy en Instagram, en Twitter como César Cabaret, y pues ya, ahí síganos, síganme, este, también pueden ver algo de las cosas por YouTube, estoy como César Enríquez Cabaret y Personajes, este, por ahí pueden encontrar otras cosas en video, Luchio Osorno, que es un personaje que cree para, para redes sociales, y que ahí anda viviendo, este, y bueno, pues ya ahí, ahí estamos. César, te agradezco infinitamente, y pues, aquí cerra esto, ahí queda el trabajo, y, vámonos.